Hola amigos, antes de comenzar con el vídeo os dejo una promo de Enemag Como ya estáis viendo justamente aquí delante, juegos hasta un 80% más baratos Además juegos de todas las plataformas, podéis tanto comprar como vender vuestros productos Es decir, podéis vender los juegos, accesorios, consolas, lo que os dé la gana, ¿vale? Ir a comprar más de lo mismo, tenéis de todas las plataformas como ya he comentado Play 5, Play 4, Play 3, y en fin, en esta sección tenéis juegos con hasta un 80% de descuento Así que para aquellas personas que hayan decidido comprarse más cositas después de los Reyes Magos Y después de Papá Noel, amigos, la tienda de Neva es vuestra mejor opción Link abajo, por supuesto, y la que arriba, hasta ahora Amigos, vamos a darle cañita Vale, tiene encerrado hacia piano, tenemos una persona en cigarrillos metido, ¿vale? Una persona en cigarrillos en el pin 1, ¿vale? Si os tiráis, mirad hacia ella y lo matáis, ¿vale? Muy buena Aguanta, te he info No habréis de momento... Vale Wow Vale, me imagino que al fondo, ¿no? Dígame, ¿dónde el fondo? En la típica de baño que se abre Vale, entro contigo, ¿vale? Sí, efectivamente Con la espalda Vale Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Lo ha hecho muy bien, Johnny 2 en el refrigerador Está metida de vida Ahí no hay nadie en el mede ahí, en principio ¿Has oído la trampa lesión? Muy buena Tenéis a caíza en piano, ¿vale? Y baño, ojito Podéis plantar en default Ay, no vas a poder plantar en default Tienes abierto para piano, ¿verdad? No No, está cerrado acá Vale, cuida que no te rote el tío, ¿eh? Siempre te echa un pelín más para adelante Para que no te veas desde ahí, exacto ¿Aca? Sí, acá no te veas, exacto Es que ha tirado humo para ese lado donde no era Vale, entro No lo escuché No, no, entro Tienes un problema y es que no sabes jugar con el ping Tienes ping alto Nunca hagas eso porque nunca vas a verlo Si sabes que puede estar por ahí Hazle prefer Haz prefer ¿Sabes? Porque te lo vas a llevar tú Claro, he hecho escuchar algo Pero no... No sabía dónde estaba bien Pero sí, te han llegado De hecho, por favor Mira, esto que ha hecho Tony Podéis haberlo hecho antes Muy bien El detergente está bien Lo hizo muy bien Estaba andada a un cuarto de vida El que hizo Vale Van a estar abajo en cocina Podemos hacer ataque básico por pastelería Me puedo coger yo si quieres un... Bueno, ahí tenemos Venga, pillo y un Thatcher ¿Tenemos Claymore? Sí Vale, perfecto Atacamos de manera directa y listo Es que eso, gente O sea, si ella, por ejemplo, tiene ping alto Y juega como está jugando ahora Que es literalmente ir piqueando Va a perder a todas ¿Sabes? De hecho, va a perder todos los 1 vs 1 Sin embargo, si ella hubiera hecho a Ebriefer Al otro ni le hubiera aparecido en ningún momento en pantalla O sea, hubiera muerto sin saber Como diciendo ¿Qué ha pasado? ¿Cómo he muerto? Pero es por eso Al final con ping alto Es como cuando yo me fui a jugar allí a América Literalmente Nunca me quedaba quieto Siempre iba cerrando O sea, cerrando Iba cogiendo ángulos Y metiendo pre-fight A todo, ¿eh? Todo fast-pick Nada de coger ángulos Porque era morir Por eso, por ejemplo Los brasileños juegan así ¿Sabes? Porque Juegan muy rápido Juegan muy fluido Bueno, aparte de que van a 5 de ping Saben cómo abusar de eso ¿Sabes? Hay un warden por afuera Vale ¿Cuál es el último? Ah, un warden macicho Sí, por afuera Sí Vale, entonces no voy a meterme nada Voy a ir con una nomás Así cobro corta rotación Vale Ojo de spawn kills ¡Quedaos junto a mí! Vale, tenemos aquí un jack Un castle Hay que comerse ese castle, ¿eh? Vaya ligadita guapa, tío Vaya ligadita, tío No tenemos que haber hecho eso en ningún momento, ¿eh? Tenemos que haber entrado Es que Eso es cagadón O sea, el montaña Lo ha hecho bien Cagado el nuestro, amigos Cagado el nuestro Tenemos que posicionar No podemos ir Jamás vayamos picando uno a uno, ¿vale? Jamás Jamás de los jamases O sea, he tenido que ir yo Porque estaba viendo Cómo el montaña Se pegaba uno para uno Y mientras quitaba la guardia Digo, chico Lo peor que ha sido Morir en el montaña Y justo estaba yo picando Me ha matado a mí uno que está en cocina Venga, tenemos que aspirar, ¿eh, amigos? No pasa nada, vamos Amigos, estoy editando esto Me entran literalmente Los nueve demonios en el interior, ¿eh? Cada vez que veo esto Digo, madre mía Cómo se puede hacer algo tan mal ¡Qué desastre! Menos mal que tengo una paciencia Increíble en los directos Y no digo nada Pero qué paciencia Si una persona pusea en solitario Se muere Bueno, de hecho Una se queda piqueando En un sitio que es absurdo El montaña se pone a piquear Se pone a pusear en solitario El capital mientras cubriendo Una zona que no tiene nada que ver El ace mientras abriendo Y es en plan Que es insentido todo La verdad Que es insentido Y yo voy a intentar literalmente Salvar la ronda Voy a intentar matar a ese Pero al final es lo que digo Siempre Es falta de De game sense como tal Falta de eso La falta de agresividad La falta de saber Cuándo hay que pusear Y cuándo no, ¿sabes? Haremos ido nosotros Seguramente Por los disparos Y dos disparos hacia arriba Vale, aquí lo suyo Sería ir arriba Como teniendo la run Vale, esto no han reforzado nada Eso cerrado No, y la run ¿Dónde está? Tienes que ir arriba, run Voy a meterlo Porque está el jackal Vale, estamos en B Podemos contar en B, ¿vale? Ir viniendo Capitao ¿Dónde estás? Bájate, capitao Capi, vente, vente Estamos ya en punto No sonó alarme en ningún momento Porque está tan lejos Que no, no, que no Capitao Pero vamos ya, hombre No está capitao La madre del señor De este lado De este lado Tú subras mal Ya te digo que yo que mal Planta, planta ahí Sí, pede Planta ahí No se toman Vives Diablo Es que eso El capital A su bola Digo, venite, hombre, venite Y luego para ir por la posición Más a su lado Digo, pero, pero ¿Qué hace, hombre? Eh, tú, sí tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, si lees Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Además que estaba arriba del todo Qué fácil irá Ahorita mente Venir por aquí Entrar por la ventana Listo Vale, vamos a quedarnos Floro, confío en ti, eh Esto se remonta Te vas a pillarte Un woman Ya, perfecto Ponme si acaso Uno conmigo Me voy a quedar en piano Pones para ir a alguno en ventana Y listo Yo me voy a quedar en piano Me quedo contigo O voy a otro lado Yo en piano estoy perfecto Solo Hay que ver el Tony, eh El tío para ir con el sedán Solo Toma por saco Digo, pero ¿dónde vas? Uh, qué buena alarma Has visto mi vídeo, eh Siempre Sí, muy bien, Flor Punto positivo A ready, no, por tanto Que está en otro equipo Un Slash Tiene, ¿vale? Lo meto aquí Por si viene para abajo Ah, no pueden calentar La granada, cierto Me quedo asustado No pueden calentar La granada No, no pueden calentar No, no, no No pueden calentar No, no No, no No, no 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 Ahí se abriéndome aquí Tiene que haber muerto antes Qué pena Nos matamos a la vez Pero tenía que haber muerto antes Es decir Tenía a Tony aquí Pero claro Tony que está mirando Solamente un sitio Sí Es que tiene una muy mala posición Tony ¿Ves? Mírate Muy buena Te pique a flor Doble, ¿vale? Aguanta, aguanta Retrocede si querés Te puse a más Me voy a tener problema Vale Ojito porque te va a venir Desde ahí, ¿vale? El día Yo que tú me metería en Freezer Seguramente ¿Acá? Sí Métete Voy a... Vale, el último está contigo Es el que estaba en piano Ahí estás, perfecto Es que si te metes de la izquierda Lo tienes en ángulo, ¿sabes? Vale, en principio me voy contigo No, dan caso Dan caso Vale, bueno Es decir En esa posición Te da igual que el tío de la izquierda Se me tira a baños Porque después de eso Tiene que volver a saltar Y ahí tú lo escuchas, ¿sabes? Claro Y sin embargo tienes un ping O sea, un ángulo bastante bueno Tanto para el new hatch Como para el cigarrillo Vale, vamos a ir abajo ¿Me puedo meter un guamai? ¿O te vas a cortar un guamai y un kassel? Ah, no ¿Qué vas a pillarte? Lo que tú quieras A mí me da igual Lo que tú quieras Yo me voy a... Me voy a... Me voy a arreglar esto ¿Arreglar esto? ¿Has dicho? Esto me voy a arreglar esto Me voy a arreglar esto No lo sé si puedo saltar Ah, vale Entendí Me agarré lo arreglar esto Digo ¿Cómo que lo arreglar esto? ¿A qué arreglar esto se refiere? Ah, por si acaso, ¿no? Claro No voy a hacer que tengan horas 45 segundos para verlo Vale, vale, vale No te preocupes A mí nunca me encuentran Ah, te escondes Eres el... Las caballeras del año 1, ¿no? Salen corriendo Mira, mira Cuando soy este personaje me escondo Si no cerras Ya me vení ¿Ya te han visto? No, te veo Ah, como queráis Me da igual Pon el kassel en esta, Tammy Sí, sí puedes En esta de aquí Vale, en esta puerta Sí o sí Las cotillas Ah, la otra la pilla ¡Las cotillas! Me he quedado de ahí, va Y la otra si puedes En la puerta doble de cocina, ¿vale? En camino Ahí va para allá No, 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 no No fuera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mija? Me fue afuera Y no le importó El kassel Me lo asurró en la cara Y no me lo volvió a abrir Uff Muy feo La madre que parió ¿Pueden cerrar esta de nuevo? ¿Qué no es el kassel? También Me voy a acordar, ¿eh? Dale, dale ¡Páquilo! ¡Ay! Fallo mío, también fallo mío Pensé que me daba tiempo para darle Tranqui, tranqui ¡Qué malo, pinche! Una de pícale más Porque me va a abrir Fallo mío, fallo mío Pensé que ya daba tiempo, ¿eh? Va a abrirme este Con suerte, este tío Está a la izquierda, mía No creo que solo a mí me va a ir a la izquierda Muy buena Ahí te voy a decir Digo, una rampa aquí ¡Ay! ¡Qué buena! Mira, Reden, ¿ves? Aquí él me mató De puro pre-fire Si no, no me mata Me dice muy bien Y yo ya estaba escondido Pero me metí igualmente Vamos, vamos Vale, 40 segundos, gente Lo tienes en el pin ya adentro, ¿vale? Ha roto la cámara Sin info ¿Esta es vivo de verdad, Flor? Sí Muy bien Ah, la habéis tirado ¿O la has tirado ahora? Sí, sí Capaz de con el Capcom Bueno, pone que la mata con el arma, ¿eh? Ah, entonces sí lo tiré Bien, gente, bien Dice, andan horribles servidores en Latam Y en Europa Y en el mundo entero O sea, es horrible Es horrible Es horrible Esto es garaje, ¿no? Eh, sí Lo de izquierda, sí Creo que sí Ah, no, no Está por fuera ¿Por qué escriben en vez de hablar? ¿Qué dijo? Es que por qué escriben en vez de hablar No lo sé Yo es que no estoy viendo nada De los pibes Vale, tenemos que ver un tío arriba Se ha droneado Te he perdido mucho tiempo ¿Algo encima tú ya? No, no, Flor Eso es el pasillo mío Hay uno en ventana Y otro abajo mío Justo abajo mío Es que lo estaba Lo estaba escuchando Digo, ¿pero qué hace este tío aquí? Mira, a ver Y me ha justo disparado O sea, además ha disparado de frinty Muy buena Nada, también con la FMG a tope Digo sedax Buena ¿Cómo tardan tanto, tío? Blanca Blanca, ¿muerto? Muerto Muerto Sí Aguantad, aguantad No piquéis nada Aguantad Ya vais todos como libres sin cabeza En pilares, ¿vale? Está el último Es que dar uno y se mueven todas las posiciones Se ponen a andar por andar por todos lados Bien, chavales Bien, bien, bien Vamos, ese equipo bueno ahí Ha entrado, ¿vale? En la ventana en B Bien, mis chavales ¡Vamos, mis chavales! ¡Vamos! Y era ahí Muy bien Buena NT Raiden Otra vez era Fuercito Mata a uno y justo a mí Vale, por Dios Muy buen equipo Buenas Claymore, Raiden Bien ¿Sí no? ¿Sí no? ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo